Andaría a las dos. Las noticias de Ferez. Canal Sur Radio. Hablaremos también de ecologistas. Pide pasos de fauna silvestre y medidas disasuarias para la carretera A373 de la Sierra de Cádiz, tras dar a conocer su estudio de los atropellos de fauna que se han producido en esta vía entre Cortes de la Frontera y El Bosque. Y ecologistas en acción pide pasos de fauna silvestre y medidas disasorias para la carretera A373 de la Sierra de Cádiz. Tras el estudio de atropellos de fauna que se han producido en la carretera A373 entre Cortes de la Frontera y El Bosque, ecologistas en acción han elaborado un documento con propuestas para su mitigación a presentar en la Consejería de Fomento Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico. Durante el periodo de abril del 18, hasta la actualidad, se han contabilizado muertes por atropello de garduñas, erizos, zorros adultos y cachorros, así como jinetas adultas y tejones, entre otros. El número de estas muertes, dicen ecologistas, podría ser superior al contabilizado. Antonio Acosta es portavoz de ecologistas en acción. Durante un trabajo de campo de tres años, se han ido registrando los atropellos de mamíferos en un tramo de esta carretera. Es un tramo no demasiado extenso y estos atropellos han afectado a varias decenas de individuos de muy distintas especies, aunque el número de individuos afectados y la especie afectada puede ser mucho mayor. En otro tramo se han estudiado los atropellos de anfibios, que en ciertas épocas del año, temporada de lluvia, son una auténtica catástrofe. Por lo tanto, la pérdida de biodiversidad que se genera en pleno parque natural, realmente son dos parques naturales, Sierra de Grazalema y Los Alconocales, es grandísima. Además de la identificación de las especies atropelladas, ecologistas ha contabilizado las infraestructuras existentes a lo largo de toda la carretera, con la intención de verificar la existencia de algún paso de fauna, así como el tipo de obras de drenaje existentes en la zona. De las 27 identificadas, se han propuesto cambios estructurales en ocho. De nuevo, Antonio Acosta. También se han propuesto otras medidas, como la creación de pasos específicos para anfibios, la señalización de cruces de fauna, así como la limitación de la velocidad y colocación de badenes en la zona de núcleos poblacionales dispersos. Y ahora pedimos a la Junta de Andalucía que actúe ante el grave problema, que es la pérdida de biodiversidad por estas infraestructuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!